Música Saludamos a Alfonsi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Alfonsi, hoy estamos aquí, una campaña que hay acerca de la donación de sangre. Nos gustaría conocer algunos testimonios, en tu caso, ¿desde cuándo eres donante? Pues la verdad que no sabría decirle exactamente qué año, pero pues más de 20 años hace ya que dono sangre. Un buen número de años, sin duda alguna. Alfonsi, ¿por qué motivo? Cuéntanos por qué motivo te hiciste donante de sangre. Bueno, pues yo creo que por el de toda la gente, ¿no? No hay nada excepcional, simplemente por ayudar a la persona que lo necesite. Sí, ser solidarios, ¿verdad? Y pensar que podemos estar ayudando. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuéntanos cuánto tiempo lleva esto de donar sangre para la gente que no lo haya hecho nunca. ¿Cuánto tiempo te puede llevar venir y donar sangre aquí en tu municipio? Bueno, la verdad que la lista de la puerta tenemos que esperar un buen rato, porque el tiempo que estamos aquí donando sangre dentro de la camilla es poco tiempo. Pero esperamos mucho fuera, porque hay mucha gente, afortunadamente. Pues nada, gracias por colaborar con nosotros y por mostrarnos también este aspecto solidario. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Buenas tardes, Curro. Hola. Nos gustaría saber, en esta campaña de donación de sangre, bueno, pues no sé si es la primera vez que está usted donando. Yo soy de plasma, estoy donando plasma. ¿Sí? Y es la segunda vez. Cuando la gente escucha la donación de plasma piensa que es algo como más escandaloso, algo quizás doloroso. ¿Qué nos podrías decir? Nada, que se anime todo el mundo, porque esto no es nada. Esto es 40 minutos aquí tendido y ya está. Y totalmente, vamos, bien, no hay nada. Es como una donación de sangre, ¿podríamos definirlo así? Sí, pero más tiempo y ya está. En vez de 10 minutos, pues 45, 50 minutos. Curro, ¿cuál fue el motivo que le llevó a hacerse donante de sangre y donante de plasma? Soy donante de todo, de órganos, de médulas, de todo. Entonces, esto era otra cosa más. Para ayudar, claro. Si podemos ayudar ahora, tenemos esto aquí, que puede valerle a alguien, pues... Bueno, el plasma se saca la sangre. Te sacan la sangre, cogen el plasma y te vuelven a introducir la sangre otra vez. Y ya está, y luego tú generas otra vez el plasma. Dentro de 25 o 30 días, pues puedes donar otra vez plasma. Entonces, eso se va... Entiende que si te sacan la sangre, saca el plasma y luego te introduce la sangre, pues eso se genera otra vez, claro. ¿Qué le podríamos decir a la gente que nunca se ha animado a donar sangre, a donar médula? ¿Qué mensaje podríamos darle, bueno, desde este otro punto de la vida, desde ser donante, no? ¿Qué sensación tiene una persona cuando dona, pues su propia sangre o su propia médula? Satisfacción, porque sabe que le está ayudando a alguien, ¿no? Que puede ayudarle eso a alguien. Entonces, yo animo a todo el mundo que done, que eso no es claro, que esto no es nada. Esto es 20 minutos aquí tendido. Bueno, pues esperemos haber hecho este ratito un poquito más ameno. Gracias. Gracias a ustedes. Saludamos a Raquel Muñiz. Ella es médica del Centro de Transfusiones de Huelva. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Raquel, durante un par de días vais a estar en Almonte. Cuéntanos, como médico, cómo podríamos informar a la ciudadanía de cuál es el proceso de venir y ser donante de sangre o bien de médula. Bien, pues mira, lo único que tienen que hacer es acercarse, siempre que sean personas entre 18 y 65 años, que sean sanas. Que no tengan ningún tipo de patología. Y si tienen alguna duda o tienen algún… que se acerquen por aquí, que nosotros les informamos si pueden o no pueden donar. Pero toda persona sana, aunque sea diabética, siempre y cuando nos tome insulina, los hipertensos también pueden donar. Bueno, hay un amplio baremo, ¿verdad? Mucha gente puede donar. ¿Y el proceso es largo? O sea, la gente se acerca aquí al Centro Cultural de la Villa. ¿Qué tiene que traer? Su DNI. O su DNI, si es nuevo, o la tarjeta de donante. Pero bueno, que si no tiene la tarjeta de donante, puede venir. Nosotros aquí tenemos el ordenador y lo podemos localizar sin problema. Nada, aquí viene, le hacemos la entrevista. Como Almonte tiene mucha afluencia de donante, porque la verdad que es una zona donde hay mucho, mucho donante, tienen que esperar un poquito. Pero luego, bueno, una vez que pasan la entrevista, se pasan a la donación y en un cuarto de hora ya han donado. Se tienen que sentar un ratito a tomar un refrigerio y luego ya en el momento que se encuentran bien, ya se pueden ir a donar. Bueno, que se encuentran bien, que se encuentran bien de todas formas, pero bueno, que han recuperado un poquito, por lo menos se han hidratado un poquito. Y como médico, ¿cómo podríamos decir y aconsejar a la gente para que venga a donar? ¿Cuán importante es donar? Donar es dar vida. Es que la donación es tan importante, tanto de sangre, de plasma, de médula. Es que va con la persona, va con la persona. Yo creo que toda persona tiene que donar, porque es importante. Más que nada porque es que se va a necesitar o alguna persona, toda la gente, todas las personas tienen a alguien que ha necesitado o sangre, una transfusión de sangre, o que ahora se está viendo la donación de médula, que hay casos en todos los sitios y que la gente ya está muy concienciada. Y la verdad que vienen aquí, estoy teniendo mucha gente nueva, o sea, que se animen más, porque aquí estaremos hoy y mañana para la donación de sangre. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Pues saludamos a Manuel. Manuel, buenas tardes. Ya no es la primera vez que venís al monte. Cuéntanos, bueno, ¿cómo son estas visitas a este municipio que nos comunican que es solidario a la hora de las donaciones? Pues sí, en primer lugar, porque casi siempre se me olvida, es daros las gracias por venir para difundir la donación de sangre, que eso es importante. Después a lo que me dices, pues sí, aquí somos solidarios. Se ve que la gente, la cola que hay ahí, se ve que tienen que esperar casi una hora para donar. Eso lo dice casi todo, que las personas son solidarias y donan sangre. Manuel, cuéntanos, ¿esta iniciativa de dónde surge? La iniciativa, la donación, surge del Centro de Transfusión de Huerva, que es la que se organiza las donaciones de sangre, las colectas de cada pueblo. Cada tres meses se viene aquí al monte, a otros pueblos dos, depende de la afluencia de gente normalmente. El monte es un sitio muy delante, con Valverde, yo creo que esos son de los dos pueblos más importantes referentes a la donación de sangre con respecto a Huerva. No sé si tenemos o podemos acordarnos de algunos datos en cuanto a las donaciones que se pueden llegar a hacer en este municipio. No sé si de cabeza podemos manejar algunos o bien podemos dirigirnos a alguna web o a alguna página. Normalmente en la página, si acaso, nosotros vamos poniendo todas las donaciones en los pueblos cuando se hace ese día o el día anterior. Pero aquí en Almonte me parece que quiero recordar que la última vez se llegó a noventa y tantos donaciones en un día. Es decir, que eso dice mucho de los almonteños. Manuel, esta iniciativa surge para ayudar a otras personas. Todas estas recolectas de donaciones de sangre son derivadas al hospital. Sí, bueno, la sangre va al centro de transfusión de Huerva, que ya la lleva a Sevilla y distribuye a Sevilla la donación. En Huerva normalmente se necesita diariamente 60 o 80 bolsas de sangre, entonces ellos son los que se encargan de distribuirlo a los distintos hospitales de Huerva. En esta jornada, primeros días de esta semana, estáis en Almonte. Como bien me comentabas, durante todo el mes estáis con un recorrido itinerario, estáis por distintas localidades. ¿Qué tiene que hacer una persona si quiere ser donante y venir aquí a su pueblo? ¿Qué tiene que hacer? Los requisitos normalmente es ser mayor de 18 años y estar entre 65 el máximo, después pesar más de 50 kilos y tener buena salud, no tener ninguna enfermedad de sangre. Y entonces, pues es muy fácil. Tener salud es lo más importante. Entonces, pues si no, si se encuentra bien y es mayor de 18 años, lo que tiene que traer es el DNI para registrarse y poder donar. Vemos mucha gente joven, Manuel. ¿Es cierto que en los últimos meses la concienciación ha llegado a la gente, a la población más joven? Es verdad, eso es cierto, sí. Yo estoy notando que hay en muchos pueblos, en otros no, por desgracia, pero sí, normalmente en los pueblos grandes la juventud se está juntando a donar. Se está animando a donar y eso es importante porque de ellas la necesitamos. Hay muchas personas que en algunos pueblos ya están dejando donar por la edad porque normalmente son 65 años o 70, depende de las donaciones que lleve. Pero es bueno que la juventud de los que cumplen 18, 20, 22 se anime y esos deportistas que tenemos por ahí, que también se anime a donar, que viene bien. Tanto a donar sangre, que es muy importante, como a hacerse donante de médula ósea también. Es muy importante también. Hacíamos alusión en esta entrevista a una web, una página donde podemos hacer ese seguimiento del recorrido de los distintos municipios y del trabajo que hacéis. ¿La podemos mencionar? Sí, la página del CERSA, que ahí lo pone, y en la página de la Hermandad Donante de Sangre, nosotros anunciamos una semana anterior todos los pueblos que van en esa semana posterior y el día anterior. Anunciamos cuando son las donaciones, ponemos fotos, animamos a la gente para que venga a donar, que es importante, que es una cosa muy grande. Bueno, hay un eslogan, o podemos decir una frase además, que vemos en distintos folletos, dona médula ósea, dona sangre, dona vida. Es una frase además que os acompaña en todas las donaciones. Sí, eso es bueno para que la gente se anime y llegue, pues que venga a donar, que es lo importante. Que yo creo que más que la frase es el deseo de uno de poder ser donante. Es muy bonito, de todas formas, yo llevo muchos años doneando y hoy día conozco a mucha gente que viene a donar y cuando no dona, sangre se siente mal. Eso es una verdad, a mí me duele, es verdad, porque sobre todo las mujeres que son las que más vienen a donar, que se merecen un gran aplauso, todas las mujeres de Huelva, porque yo creo que le ganan con... Crece a los hombres, es decir, que son muy, muy, muy donantes, muy solidarias las mujeres de Huelva, de verdad que sí, sí. Es un apunte a tener en cuenta para los hombres que nos estén escuchando en nuestra provincia. De todas formas, yo diría que, por ejemplo, un ejemplo de 90 personas de dones, 60 son mujeres. Yo, excepto quizás los pueblos de arriba de la sierra, que ahí vean más gente mayor, pero yo creo que en realidad las mujeres ganan por todo. Pues hacemos extensivas también esa invitación a los hombres para que puedan acompañar y que sea, por supuesto, una donación paritaria. Gracias Manuel por atendernos y muchísimas gracias también por dejarnos mostrar la solidaridad de mucha gente al donar vida. Muchas gracias a ustedes, ya repito, soy un pilar fundamental para que la donación se extienda en todos los rincones de nuestra Huelva y que la gente se anime a donar sangre, que se siente muy bien. De verdad que cuando uno se levanta de la camilla y se va para casa, se va saltando el corazón de alegría. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias.